Se negó a hablar de asesinatos y de asesinos, como tampoco quiso condenar y llamar dictadura al régimen de los Castro, que tiene narices, que a todos los demás nos considere la casta, cuando él, por cierto, ya es el número uno de la casta desde el día que exigió que la seguridad del Hotel Ritz sacara a un pobre camarero que se quejaba de que su mujer en Venezuela no podía tener acceso a los bienes más imprescindibles y allí se quedó impasible mientras la seguridad, nada menos que en el Hotel Ritz, les sacaba. Bueno, pues todos somos casta, menos los Castro, esos no, llevan 55 años oprimiendo al pueblo cubano y él lo que dijo es que condenaba todas las privaciones de los derechos humanos. Vamos a ver, es que el no condenar el terrorismo, pues es lo que hacen los señores de Bildu, que son diputados en el Parlamento Nacional. Yo lo que quiero de Pablo Iglesias es que sea claro y que quienes le voten, como estaba diciendo antes muy bien Cristina Alverdi, sepan exactamente lo que están votando. Y estos señores, pues lo que hay que hacer, por eso el que tiene Madrid ha puesto en las redes sociales una petición de ayuda para que todo el que tenga declaraciones de Pablo Iglesias o de Monedero o de Rejón nos las mande, porque bueno, entre otras cosas, Pablo Iglesias, pues ha defendido la guillotina, le parece estupenda la guillotina, que la gente tiene que saber qué es lo que piensa cada cual y qué haría en el caso de llegar al poder. Porque el señor Iglesias nos hace unas propuestas, sin duda, bueno, pues que habrá mucha gente que está muy deprimida, que tiene muchas personas de su familia en el paro, que el hecho de que Pablo Iglesias les prometa que les va a dar 1.800 euros al mes a todos y cada uno de los miembros de esa familia, pues les parece maravilloso. Yo ayer le dije que por qué 1.800, si él gana 18.000, pues que nos dé 18.000, porque claro, si se cree que es tan fácil dar a la maquinita de los billetes y ya está, por desgracia, no hay soluciones fáciles para problemas que son muy complejos. Bueno, pues resulta que yo pregunto al colegio de abogados el coste de esa demanda de conciliación, que es lo previo a la querella, y son 600 euros. Y la querella, en el caso de que la tengan que interponer, que yo, si dice que él no apoya ETA, pues yo estoy encantada de ir a conciliación y conciliarme, pero vamos, suponiendo que la tenga que poner, pues serían 1.500 euros. Bueno, pues ha sacado 16.000 y no sabemos qué va a hacer con ello. Yo ya le he dicho que se lo dé a las víctimas de ETA. Estos señores de Podemos dicen, tenemos que darnos prisa en alcanzar el poder, porque si hay recuperación económica, el Partido Popular se recuperará rápidamente y el Partido Socialista seguirá, bueno, pues teniendo un nivel de votos enorme, con lo cual nosotros no conseguiremos nuestros objetivos. O sea, cuanto peor, mejor. Esa es la política de estos señores.